¡Suscríbete al canal! Creo que vamos a hacer algo un tanto diferente Ya que no me digné A ver la película Como los que me conocen y saben que tenemos Ahí un programa alterno llamado Horror 24 Preferí ver la película de terror Esta semana llamada Ouija Que próximamente iban a estar viendo Mi opinión y plática Sobre eso, pero pues en esta ocasión Más que nada volvimos a Sumero Mole, ¿no? Que es el cine nacional Así es, y no nada más el cine nacional Sino el cine de un cineasta Que se llama Manolo Caro Y del que en alguna ocasión En un episodio pasado de esquina del cine Me tocó comentar Elvira te daría mi vida pero la estoy usando Que fue su película previa Ya las dos anteriores Ya no hubo oportunidad de comentarlas Porque creo que en ese entonces no No grabamos episodios Que fue Amor de mis amores Y no sé si cortarme las venas o dejármelas largas Que son largometrajes Son cuatro Y hoy vamos a hablar de la vida inmoral De la pareja ideal Que es su más reciente producción Y que como ya se lo he mencionado A ustedes señor Rijanes Y si ustedes no pudieron escuchar Ese episodio de Elvira Y si no me han seguido en las redes sociales Pues no se han dado cuenta Pero si me han seguido Se van a dar cuenta De que yo soy Y me he declarado fan De la filmografía De Manolo Caro Desde el momento en que salió Este no sé si cortarme las venas O dejármelas largas Y posteriormente me he dedicado A seguirla Seguirle la pista Cada que salen películas De este director Que parece que sale casi una al año ¿No? Es una al año Si no me equivoco 13, 14, 15, 16 Así es Entonces si está Es bastante prolífico Es un cineasta Que originalmente Se inició En las labores de teatro Es un dramaturgo Director de teatro Donde precisamente Ahí conoce a una de sus actrices Que ha salido en todas sus películas En pequeños roles Que es Mariana Treviño ¿No? Que ustedes la conocerán Como la protagonista De Club de Cuervos Si han visto la serie de Netflix Entonces Esta historia Si han seguido La filmografía De Manolo Caro Pues está muy en su estilo Es una historia Sobre un amor No correspondido O un amor Que falló En la juventud Entre Martina Que es protagonizada Por Cecilia Suárez Y Lucio Que es este joven García Rulfo Que por cierto Es uno de los siete magníficos De Antuín Fuqua Pero bueno Que nunca nos llegó aquí Que nunca nos llegó a Tijuana Pero esta historia Nos narra En pasado Y presente En el presente Estos ya son adultos Veinticinco años después Se encuentran en la ciudad En la ciudad de Guanajuato Y ambos Pues se sienten Un poquito Defraudados Porque su amor De juventud De adolescencia Pues no funcionó Como ellos querían Por diferentes circunstancias Que conforme Va transcurriendo La película Nos vamos enterando ¿No? Porque en el presente Actúan como actúan Y vemos en el pasado Como se conocieron Y la historia ¿No? Acompañado de un soundtrack Ochentero Que incluye Canciones Música Claro que es español Así es Está incluso Talía Está la música De los prisioneros Que es la rola Principal de la película Y así sucesivamente ¿No? Yo aquí quiero adoptar El rol de la audiencia Muchas personas A veces siempre están Digo como yo Y creo que ahí puede haber varios De que a veces estamos Así como en el margen Sobre todo con el cine mexicano De que debo verla No debo verla Entonces Yo creo que aquí voy a adquirir Más el rol de la audiencia Que todavía está así dudoso Si entrar o no entrar a la sala Digo que al final Siempre las recomendaciones Entren y véanlas Digo que ustedes decidan Pero sobre todo Preguntarte Las cosas buenas Que tiene esta película ¿No? Si podemos dividirlo en las buenas Y luego pues tal vez Tus quejas Sí, claro Entonces Yo Bueno Va a ser un poco De por sí Las críticas O las reseñas Que hacemos nosotros Siempre son subjetivas ¿No? Esto va a ser Muy subjetivo Tómenlo con precaución Porque a mí sí me encantan Las películas de Manolo Caro Porque tiene este aire De Pedro Almodóvar De un Pedro Almodóvar De los ochentas Y Manolo Caro Lo ha dicho Que él es fan De Pedro Almodóvar Es tan fan Y lo ha declarado Que incluso A la actriz Rosy de Palma La utilizó en dos ocasiones En no sé si cortarme las venas O dejarme las largas Y en Amor de mis amores En roles pequeños Sobre todo en Amor de mis amores Pero es como esta manera De decir Me gusta ¿No? Y en esta nueva Está Paz Vega Que Paz Vega En algún momento También trabajó Con Pedro Almodóvar ¿No? Entonces De entrada creo Lo que quiero mencionar es ¿Por qué me gusta Manolo Caro? Creo que él Se ha convertido En uno de los cineastas mexicanos Con un estilo Muy propio Muy este Muy 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 Identificable Dentro del cine Mexicano De tragicomedia Se ha dado mucho Y en alguna vez Lo comentamos tú y yo ¿No? La tragicomedia Es un género Que se le da mucho Al cine mexicano Como que le gusta Sufrir Porque así vivimos Sufrir y reírse De las cosas ¿No? Y este género De tragicomedia Últimamente En el cine mexicano También se ha Desarrollado mucho Como en la clase media ¿No? Creo que él Es el que más Se ha identificado Pero también a mí Me gusta mucho El cine que ha hecho Francisco Franco Como Tercera Llamada O incluso Mariana Chenillo Con Paraíso ¿No? Que son estas historias Precisamente De la clase media O algunos dirían De manera un tanto Despectiva El cine De los El cine que muestra Los problemas De la gente bonita ¿No? Entonces ahí si quiero No como antes Cuando el cine mexicano Hablaba de los pobres Sí De la tragedia Y de la muerte Y que en todas las películas Mexicanas al final Se moría alguien ¿No? Sí ¿No? De la historia del albañil ¿Quién la está contando Hoy en día? Díganme ustedes Entonces Quiero hacer Quiero mencionar eso Y también hacer una separación Primero La advertencia es Sí está dentro de los clichés Estas películas Sí estamos ante una situación Que a lo mejor en otro contexto Resultarían ridículas ¿No? Tú lo mencionaste En un post Que yo puse de la película De las vidas solucionadas ¿No? La clase media Con las vidas solucionadas Sí entonces Si ustedes pueden Pasar ese obstáculo Y entender Que también Esas historias Son válidas De contarse Bueno es que también Ahí donde uno pone Y que te invite el director Y te sumerja La historia También uno se contradice Porque luego a veces Al cine norteamericano Si le aceptamos todo Pues no La mayoría de las películas A gringas Siempre son sobre Personas que ya tienen Ciertas cosas resueltas Exacto Los West Side Squad Nunca están preocupados Por lana Nomás pelean y ya Pues no Bueno Aunque ahí te estás viendo Un poco más lejos Ubicándolo más A un cine De este Los hermanos Duplass Lisa Cholodenco Sí pero De todos modos O sea Eso Esas convenciones Siempre son O sea ya Es como muy particular De un cine De que no necesariamente No se hacen muchas exploraciones O de pronto A veces la gente cree Que es nomás algo Del cine mexicano Exactamente Pero eso puede pasar En cualquier cine Pues no Entonces Manolo Caro Una Mariana Chinillo Un Francisco Franco Pues de algún modo Te desarrollan ese tipo De historias Y este Les digo Si pueden saltar Ese obstáculo Ustedes se van a dar cuenta De que Es una narrativa sólida Es una película divertida Ahora Entiendo que no muchos Espectadores Van a aceptar Ese tipo de temas Porque a mí también Me ha pasado Digo también Ha habido directores Que no me logran Introducir ese Microuniverso De intelectualismo Y de Y de cosas Hay algunos que no pueden ¿No? Pero Manolo Caro Creo que lo ha logrado Creo que sí Te introduce Porque te demuestra Que a pesar de que Estamos ante esas situaciones Se vale de un Principalmente De un estupendo elenco De donde se han repetido Mariana Treviño Dos ocasiones Cecilia Suárez Luis Gerardo Méndez Incluso han dado También ahí en sus películas Y también Que la narrativa Es sólida O sea No trastabillean No tropiezan No es de que Ay aquí ¿Qué pasó? O sea Va por un camino Muy bien definido Creo que Esas son las mayores virtudes De esta película Y por eso Los invitaría Que la vieran Y sobre todo Que vieran estas películas O sea Que tengan una manera De poderlas criticar Y saber de qué tratan Y también Quiero mencionar Que Manolo Caro No es un director De encargo No es un director Como estos Que contrata Marta Higareda Para hacer sus películas O este que contrata Bárbara Mori Para dirigir Treintona Soltera Y fantástica Manolo Caro Como mencioné al principio Es un director Es un dramaturgo Es un director De teatro Es un hombre Que escribe sus guiones Que adapta Sus obras de teatro Porque las dos primeras películas Son obras de teatro De él Creo que a partir De Elvira Y de La vida inmoral Son guiones Ya cinematográficos Entonces No es cualquier director Y su esencia Es presentar estas historias Ahora bien Ya dije muchas cosas Como advertencia No se trata de una advertencia Nada más es tratar de poner En contexto Lo que Manolo Caro Está haciendo últimamente En el cine mexicano Que creo que si está Marcando una diferencia Dentro del cine comercial Y del género de tragicomedia Ahora bien La historia Para que ustedes También la puedan disfrutar Es entender Y involucrarse En esta relación Que se está dando Entre Martina Cecilia Suárez Y Lucio Y creo que también Ahí depende mucho El desarrollo de los actores Estupendos actores Y que entendemos De algún modo Por qué ese amor imposible O ese amor Intenso Que después se convirtió En imposible Y como ahora Quiere retomarse Entonces Creo que ahí va Toda esta situación No es la gran La historia Que nos va a cambiar La vida Es una historia Que nos quiere divertir Y creo que Esa parte Es la que logra Muy bien Y sobre todo Por todo el ensamble De personajes Entre las fallas Que yo mencionaría Son muchos personajes A veces como que No se alcanzan A desarrollar del todo Pero Funcionan a la perfección Dentro de la historia Ahora De todas las películas Que he hecho Manolo Caro ¿Dónde pondría yo La vida inmoral De la pareja ideal? Creo que la pondría Abajo de Elvira Para mí Elvira Ha sido su Su película Más lograda Porque desarrolla Otros conceptos Porque Manolo Caro Tiene esta onda De que Parece que vas a entrar A ver una comedia romántica Y realmente te entrega Otra cosa ¿No? En Elvira Una mujer que es abandonada Por su esposo Y la manera en la que Se tiene que valer Por sí misma En Amor de mis amores El compromiso De los Matrimoniales Entre las parejas jóvenes En En la vida inmoral Creo que está Por abajo de Elvira Me gustó igual Que Amor de mis amores Y un poquito más Que No sé si cortarme Las venas O dejármelas largas Entonces Creo que Yo recomendaría Estas cintas Sobre todo Para las personas Que ya están cansadas De las comedias románticas Repetitivas Que se están haciendo Ahorita en el cine mexicano Creo que esta Manolo Caro Siempre ha sido para mí Una bocanada De aire fresco Para este cine Y que Me da gusto Que esté funcionando Porque hace un momento Revisé La La taquilla Entonces funciona Por los dos lados Es una película de calidad Y que también funciona En taquilla Y la calidad La tengo que mencionar Porque eso sí es algo Que ni sus detractores Le han criticado A Manolo Caro La manera en la que Filman las películas La calidad en la que Filman las películas Está Por encima De muchas cintas Que hemos visto Incluso que hemos visto Últimamente Que han sido taquilleras Y creo que es importante Pues como algo Que mencionaste ahorita Sobre el cine de autor De que Siempre hay estas quejas Sobre las no manches Fridas Exactamente Solteras y fantásticas Y de que de pronto A lo mejor puede llegar Alguien que Ya trae un cine de autor Y que Que de alguna manera También se logra filtrar Como en la taquilla Bueno top tens Entonces eso es Creo que es importante Independientemente Ya si nos gusta o no Porque le puede abrir Como puertas A otros A otros directores O a otros creadores Y de hecho Pues hace rato Platicábamos Sobre que Manolo Caro Ya también se brinca En Netflix Ah si cierto Es lo que Entonces Pues también Eso es como importante Porque nos estamos Dando cuenta Que pues si están pasando Como cosas No y aparte Que estos directores No se están quedando En un nicho Como tú dices De solamente Hacer cine Creo que Manolo Caro Es uno de los cineastas Actualmente Que se ha desarrollado De una manera Muy impresionante Porque ya lo mencioné Él empezó en teatro Brinca el cine Y ahora brinca la televisión Pues donde hay oportunidades ¿No? También porque También digo La industria mexicana También es así Medio rara Entonces Y me da gusto Digo Me da mucho gusto Tampoco hay como Para muchas cosas Una calificación Que tuviera que darle A la vida inmoral De la pareja ideal Yo le daría un nueve Pero tómenlo con precaución Porque Pues muy bien Entonces Vayan a verla La verdad La mejor manera De hablar Sobre un cine mexicano Actual Lo que está sucediendo Incluso en taquilla En sus propuestas La mejor manera De 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 analizarlo Es Yendo a ver las películas Sea cual sea Así váyanse a ver La de No Manches Frida Y vean por qué No les gustó a la gente Váyanse a ver No contribuyan Al cine Vayan a ver La leyenda del Chupacabras En animación Vayan a ver Sobre todo Vayan a ver La vida inmoral De la pareja ideal Y conozcan El cine de estos directores Y también los invito A que vean el cine De Francisco Franco Y Mariana Chinillo Y de hecho Dicho sea de paso En Netflix Está también Creo que ya está Elvira Está Amores La de las venas No sé si está ahí también No, esa no Nada más está ahí Dos películas Entonces pues también Si quieren Este ahí como Ver primero una Antes de ver la nueva O ver la nueva Y luego compararlo Con las anteriores Pues ahí en el grandioso Netflix Pueden verlo ¿No? Para allá todo el mundo Pues señor Vijandes Estos son mis comentarios Sobre la vida inmoral De la pareja ideal De Manolo Caro No nos despedimos Sin antes invitarlos A que ingresen A nuestras redes sociales Principalmente Facebook.com Diagonal esquina del cine ¿Dónde lo pueden encontrar Usted señor Vijandes? Ahí me pueden encontrar En Twitter En Instagram Arroba Vijandes Y a mí en Twitter En arroba esquina del cine ¿Y dónde más señor Vijandes? Para todo el contenido Toda nuestra cuarta temporada Para nuestro proyecto alterno Llamado Horror 24 Donde hablamos de cine Y entretenimiento de terror Y también Otros shows originales Series web Este Todo el contenido Que Original que estén buscando Entren a Telenove.tv Es una plataforma Donde se pueden suscribir 100% gratis Y tendrán acceso A todas estas cosas Y pronto recuerden Nuestro review De Doctor Strange Así es Con esto nos despedimos Hasta luego Bye 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 Bye